y hola chicos yo soy julitos y estoy aquí minando hoy estoy aquí minando en otro capítulo más de minecraft ya había abandonado yo la serie de minecraft puesto que he jugado otras cosas pero estaba minando porque no tengo diamantes y entonces me pregunté y me dije por qué no hago algo sobre los diamantes como tener así no como tener diamantes porque es lo más difícil de todo el juego no ir hasta abajo hasta las meas profundidades y buscar diamantes y sobrevivir al chorro de lava y a morir ahogado y a los creeper y a todo eso no porque es difícil pero bueno que encontré yo diamantes y lo que voy a hacer es explicarles cómo sacarle la mejor el buen mejor provecho a estos diamantes ok miren como podrán ver tenemos dos menas de diamantes entonces tengo dos picos diferentes uno que es tiene fortuna y el otro que tiene el toque de seda ok vamos a probar primero con el de fortuna que se supone que va a dar más diamantes como pueden ver tengo ocho entonces vamos a aplicar uno y nos va a dar tres que comprobamos uno de otros efectivamente ahora chequen esto con el de toque de seda que es con lo que yo lo recomiendo van a romper el diamante y les va a dar dos de estas menas de diamante es cuando ustedes la coloquen ahora si usan el otro pico y nos dio 5 si ya saben chicos cuando ustedes lleguen a uno de diamantes o cualquiera yo por ejemplo tengo aquí oro recolectado y también tengo hierro yo lo que hago es picarlo con toque de seda y después con fortuna para que para que miren el doble o el triple de los minerales que normalmente dan bueno este es todo es un tutorial rápido de minecraft es un consejo sobre los diamantes lo mismo pasa con el oro con el hierro y con los minerales así entonces aprovechen esos chicos y también si quieren por ejemplo aquí tenemos esto rector si quiere decorar sus pisos de sus casas así con el resto también tienen pareja igual quedan así completos con toque de seda entonces todo chicos espero que les haya gustado el tutorial y les ayude mucho en recolectar diamantes nos vemos hasta la próxima yo soy julitos y suscríbanse y denle me gusta al vídeo gracias